Buenas tardes, noches ya. Vamos a por la 35 de 365. Como había olvidado soñar, me inventé un balcón, abierto a su universo. Balcón de puertas altas, desde el suelo al techo, de agritada madera y cristales estrechos. Por encima de la primavera, escuchaba ladrar a sus perros. En eso podía ver el mar, pero sí como florecieron los ciruelos. Vestidos de traje blanco, como la novia más bonita del pueblo. Desde mi balcón inventado, con sus cristales estrechos, contaba los pasos que daba el sol, hasta mi catre maltrecho. A lo lejos, ladrando sus perros. Y los ciruelos, vestidos de novia, en los huertos floreciendo. ¿Para qué quiero soñar? Tengo mi balcón abierto, abierto de par en par. Desde el suelo hasta el techo, con su madera agritada y sus cristales estrechos. No se puede ver el mar, no, pero sí vestirse de blanco los ciruelos. Y por encima de la primavera, oír ladrar a sus perros. Ella no lo sabe, pero yo la quiero. Nos vemos mañana.